Hola amigos, aquí José Luis, de nuevo con otro video más. En esta ocasión, amigos, estaremos hablando sobre cuál es la diferencia entre un circuito en paralelo y un circuito en serie. La razón por la que estoy haciendo este video, amigos, es que me han hecho esta pregunta varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre un circuito en serie y otro en paralelo? Bueno, ya anteriormente hice un video, me parece que tengo dos videos que hablan sobre eso. Ustedes pueden ir para atrás a ver mis videos y pueden ver cómo hice una instalación en paralelo. Y casi todas las instalaciones que he hecho con los tomacorrientes han sido en serie. Ahora, ¿qué es lo que conviene más? ¿Hacer la instalación en paralelo o en serie? Me parece que antes todas las casas las hicieron en serie. La mayoría de ellas, yo no he visto una casa de las viejitas que esté conectado en paralelo. Todas están en serie. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la instalación que tenemos aquí. Miren, tenemos cuatro cajas. Vamos a instalar cuatro tomacorrientes en serie. Y vamos a mostrarles cuál es el problema común que hay en esta instalación. Y luego, vamos a hacer otro video en el cual mostraremos la instalación en paralelo y cuál es la ventaja sobre esto. Así que, es lo que vamos a hacer para comenzar, amigos. Miren, aquí tengo los tomacorrientes. Los vamos a conectar y vamos a empezar la instalación, amigos. Tengo dos alambres de tierra aquí. Pero, en el tomacorriente solamente tengo un tornillo. Así que, lo que voy a tener que hacer aquí es ponerlos juntos y ponerle un píctel. Es lo que vamos a hacer. Miren, aquí está. Vamos a usar estos conectores a presión que ya hemos usado anteriormente. Me gustó cómo funcionan. Miren, vamos a poner uno aquí. El otro acá. Quiero metérselo más adentro, pero ya está hasta adentro. Bien. Y luego, el otro aquí. Ahí está. Ahora, lo metemos al fondo. Como ustedes pueden ver aquí, amigos, miren. Ahí está. Están conectados. Ahora, voy a meterlo al fondo de la caja. Y solamente vamos a usar este. Ahora, los alambres estos, pues, van a ir al tomacorriente directo. Vamos a hacerla. Primero, vamos a conectar la tierra. Primero, la tierra. Bien, vamos a conectar ahora los neutrales. Acuérdense que el tomacorriente tiene unos tornillos color así como dorados. Ahí es donde van los alambres que traen la corriente. Y luego hay unos tornillos color así como plateados. Ahí van los neutrales. Miren. Esta es la diferencia. Bien, ahí está. Quería, amigos, al hacer este video. Hacer el trabajo primero, conectarlos todos primero y después enseñárselos así. Pero, mi amigo Antonio me convenció de que mejor lo haga todo al mismo tiempo. Para que vean cuál es la instalación. Ahí está, miren. Los dos. Entra. De la caja de la caja de luz breaker llega el neutral a un tornillo y por el otro tornillo sale al siguiente, al siguiente tomacorriente. Y lo mismo ocurre con los de fase. Entonces, llega uno y luego sale, sale al siguiente, por el siguiente tornillo sale al siguiente tomacorriente. Déjenme. Miren, aquí está. Conecto en uno primero. En un tornillo. Es por decir así, que el alambre, que la corriente está entrando al tomacorriente. Y por el otro, está saliendo y va hacia el siguiente tomacorriente. Aquí está. Ahí está el primero, amigos. Y algo que hago en todos lados, no lo voy a hacer en este, amigos. Les pongo, les pongo tape, no le voy a poner tape ahora. Y lo voy a dejar así. Vamos al siguiente. En el siguiente vamos a hacer lo mismo, amigos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner dos. Ya me estaba yendo de paso. Bueno. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primero. Vamos a poner la tierra junta. Ponemos uno aquí. Ahí está. Miren qué facilito, amigos. Entra. Miren, está adentro. Y luego. Tenemos el tercero. Ahí están los tres. Los ponemos, los mandamos al fondo. Al fondo de la caja. Y nos quedamos listos con él ahí. Le había cortado poquito menos de lo necesario porque creía yo que, no sé por qué pensé que íbamos a meterlos en los conectores esos. Eso lo vamos a hacer en el otro, en la instalación en paralelo, es lo que vamos a hacer, amigos. Vamos a usar más los conectores esos de presión. Bien. Vamos a usar más los conectores esos de presión. Vamos a conectar el siguiente. Primero. La tierra. La tierra. La tierra. La tierra. Espero que les haya gustado, amigos, el video de, miren, aquí igual, los tornillos estos, color así plateado, es donde va el blanco, que es el neutral. Ahora vamos con el otro blanco, miren, ahí está, los dos blancos en los tornillos color plateado, ahora vamos a los de, los de fase. La misma situación, amigos, miren, entramos, creo que lo cerré mucho. Les decía yo hace tiempo, amigos, que yo admiro a esos amigos que a la primera paz le meten el, le ponen la, el ganchito y se van bien sin, como que tienen mucha práctica, eh. Bien, ahí está, el primero, el segundo. Hice el ganchito muy cerrado. Bien, ahí está, el segundo, amigos. Ahí está, el segundo. Vamos a hacer lo mismo que el otro, no lo voy a, no le voy a poner tape. Voy a dejar así en la puerta entrada. Vamos por el otro. Y vamos a hacer lo mismo aquí, amigos. Bien, metemos uno. Metemos el siguiente. Ahí está, miren, se fijan por aquí que estén metidos hasta adentro. Luego agarramos un, un pedacito para, para picteo. Ahí está, lo metemos al fondo. Ahí está, listo. Les decía, amigos, espero que les haya gustado el video, o los dos videos que hicimos sobre la instalación de la caja. Y veo que muchas personas lo están viendo como que es un tema de interés en la comunidad. Me alegro que les haya gustado, amigos. También les decía que próximamente voy a hacer un video en el cual instalo un generador en la caja de breakers. Bien, vamos a poner el nombre de tierra, lo vamos a conectar. Luego vamos a conectar uno de los blancos en neutrales. Vamos a poner el otro. De nuevo, amigos, entra, por decirlo así, y sale por el otro lado. Vamos ahora con los, los de fase. Y lo mismo, es una repetición. Es una repetición esto, amigos. Miren. Ahí está uno, un con el otro. Lo mismo. De nuevo. De nuevo. Un poquito el Bien Hasta este punto amigos Ustedes pueden ver que Llega uno Y sale otro Llega el negro aquí El de fase y sale el otro de fase Y va al siguiente Hasta este punto todos estaban haciendo eso Pero Llegamos al último Llegamos al último de los De los De los tomacorrientes Y aquí ya no Aquí nada más llega uno Porque ya no vamos a continuar No vamos a continuar Para adelante Es el último Por decirlo así es el último de la línea Bien Vamos a Ponerlo Primero El El de tierra Luego el Neutral El blanco Algo que Que es bueno amigos Cuando estamos haciendo este trabajo Poniendo estos tornillos Asegurarse de que están bien apretaditos Que no quede Que no quede flojo Que no quede suelto Porque En el caso Si le quedara un alambre Si le quedara un alambre Un poco suelto Por ejemplo uno de los blancos Los neutrales Hay el peligro De que El Le haga Le haga una falla Después Usted No le marca bien El voltaje Bien amigos Ahí está Miren Ahí está Ya están todos Los alambres Ya están todos Ya están todos Los tomacorrientes Voy a A meterlos Voy a ponerlos En su lugar No quería ponerlos En su lugar Amigos Porque vamos a hacer Vamos a hacer algo Que Miren Aquí el caso Esto es rápido Vamos a hacer una prueba Donde yo les voy a mostrar La desventaja De un circuito En serie Hay una desventaja Amigos Yo creo que es Es mejor Un circuito En paralelo Ahora Yo creo que es mejor Pero Ustedes tal vez Se han dado cuenta Que yo siempre Uso La instalación En En serie Siempre lo hago Les voy a decir Por qué lo hago Amigos Lo hago Porque en las casas Lo que usted va a encontrar En las casas Es la instalación En serie Todo lo que usted va a encontrar Es en serie Y si usted está aprendiendo A hacerlo en paralelo Pero Pero va allá Y los encuentra Hechos en serie Pues como que no Va Va a ver Algo que no Bien amigos Vamos al que sigue Este no lo quiero poner No lo voy a meter mucho amigos Porque aquí Donde vamos a hacer Una prueba En este Vamos a hacer algo En ese Toma corriente Aquí en este Toma corriente Les voy a mostrar A ustedes El problema Un problema Que es muy Común Eso Es porque Eso ocurre Cuando Cuando usted De repente De repente Descubre Que no hay Que sus Toma corrientes No tienen corriente Dice Que pasa Porque no prenden Porque no No tienen corriente Mis Enchufes Vamos a darle Corriente Vamos a darle Power a estos Amigos Ahorita Vamos a ver Eso que les digo Muy bien amigos Aquí Tenemos corriente Ya Miren Aquí Miren ustedes Este Y hay corriente Aquí Hay corriente Hay corriente Y en el último También hay corriente Tienen corriente Si usted Es que lo que pasa Que estos Son de los Son de los Toma corrientes Que tienen Que tienen Tapado el hoyito Para que no Los niños No les metan algo Pero miren Vamos a meter Vamos a usar este Vamos a meter aquí Miren Ahí está Están prendidos Los dos Los dos Los dos Foquitos Que quiere decir Que está Correcto Si están Prendidos Los dos Miren Vamos a poner En el último Ahí están Los dos Está correcto Está bien Bien conectado Vamos al primero Amigos Aquí es donde Llega la corriente Primero Miren Ahí está Están prendidos Los dos Amigos Tenemos Corriente Tenemos corriente Aquí en nuestros Ahora Que pasa Que pasa Si uno De ellos Deja de Funcionar Miren A veces Usted conecta Un Un calentador Eléctrico Un calentón Y Hay mucha Se sobrecarga El circuito Se calientan Los alambres Y se derrite El neutral Se derrite El neutral Y se corta La conexión Ya no Ya no hay Está El neutral Está desconectado Que es lo que pasa Ahí Se corta Se corta Ya los siguientes Tomacorrientes No van a tener Corriente Es lo que va a ocurrir Ahora Lo que yo voy a hacer Aquí con este Fíjense Yo voy a Desconectar El neutral Aquí en este Lo voy a desconectar Y luego vamos a ver Que es lo que ocurre Con los demás Tomacorrientes Porque déjenme les digo En una casa Es lo que ocurre En una casa Así están los Tomacorrientes Llega Del breaker Llega al primero Llega al primero Y del primero Va al segundo Allá Y luego de allá Sale al tercero Y así Ahora Si entre medio De estos Uno de ellos Se desconecta El resto Deja de funcionar Y eso es lo que vamos a ver En este video Amigos Voy a quitar La corriente Y luego vamos a Desconectar uno Y vamos a ver Lo que va a ocurrir Ok Voy a quitar La corriente Déjenme aseguro De que no tengamos Corriente Miren No tenemos Corriente ya Ok Vamos entonces A hacer lo que les digo Voy a quitar Este Tomacorriente Lo que yo voy a hacer Voy a desconectar Uno de ellos Voy a desconectar Voy a desconectar Uno de ellos Voy a desconectar Este que es el que la trae Lo voy a desconectar De hecho Voy a quitar este No voy a quitar este Este es el problema Que ocurre Amigos Si ustedes miran aquí Atrás de los tomacorrientes Ustedes miran que tienen Unos hoyitos ahí Tienen hoyitos En esos hoyitos Se pueden meter Los alambres En vez de ponerse En los tornillos Se pueden meter En esos hoyitos Y muchos electricistas Como están así Trabajan por Ellos Tienen que terminar Esta casa Y Y les van a pagar Tanto por hacer Esta casa Ellos lo hacen Lo más rápido posible Y meterle En esos hoyitos Es lo más rápido posible Agarra usted Le saca punta Al alambre Y se lo mete ahí Le saca punta Al otro Lo mete ahí Y zazas Al siguiente Ahora A mi Me tocó una vez Arreglar un problema Donde un tomacorriente Se le había salido El alambre Del hoyito Cuando encontré El problema Era eso Se había salido El alambre Del hoyito Es como En esa ocasión Pasó lo mismo Que está aquí Miren Se salió El alambre Del 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 hoyito Este alambre Salió del hoyito Vamos a ver Que es lo que pasa Cuando eso ocurre Vamos a conectar De nuevo Y esto Amigos Es algo Que les va a gustar Y es bueno Que lo aprendan Porque Van a encontrar Este problema Muchas veces Durante su carrera Durante su vida En su propia casa En casa de sus amigos Y ya van a saber Como arreglar Ese problema Amigos Bien Ya pusimos La corriente Amigos Miren Aquí en el primero Miren Tenemos corriente Aquí Tenemos corriente Llega la corriente Al primero Y luego del primero Llega al segundo Llega la corriente Aquí Miren Aquí tenemos corriente Tenemos corriente Y si usted nota Mire Acá también tenemos corriente Dice alguien No, no Si hay corriente Tenía corriente Pero no jalan Amigos No jalan estos Fíjense Vamos a ver Vamos a checar con este Miren Con este Vamos a checar el primero A donde llega La corriente Que es lo que pasa Mire Si está jalando bien Verdad Están los dos Vamos al siguiente Aquí hay que tener cuidado Porque Acuérdense que está caliente Miren Están los dos Están los dos conectados Está bien Se fija Y está un alambre desconectado Pero está bien todavía ¿Por qué está bien? Porque el alambre blanco Que está ahí Hay neutral aquí Neutral Y fase Por lo tanto Si está funcionando este Pero vamos al siguiente Vamos al siguiente ¿Qué es lo que encontramos aquí? Miren Open Neutral Es lo que Es lo que Open neutral Open neutral Ustedes miren El alambre aquí Salido Está open Está abierto Bien Entonces Pero aquí está bien Miren Aquí tenemos los dos Bien Ok Vamos a conectar algo aquí A ver si va a funcionar Y claro que no va Claro que no va a funcionar ¿Qué tenemos para conectar ahí? Este foquito Miren Si ponemos este foquito aquí Prende Si lo conectamos aquí Prende Si lo conectamos acá No prende amigos No prende Y si lo conectamos allá tampoco 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 ¿Por qué no prende? ¿Por qué no trabaja? Miren Porque está este alambre desconectado Porque está este desconectado Por eso Por eso No funcionan aquellos Pero Dice usted Pero tengo corriente Usted tiene uno de estos Y le hace ahí Miren Si tiene corriente Si tiene Si le enseña que tiene Pero Miren Tiene desconectado este alambre aquí Por eso tiene el problema Entonces Cuando a usted Le pase esto en su casa Que No le funciona Un toma corriente ahí Pero los otros sí Entonces usted Va a tener que hacer eso Va a tener que checar uno por uno Y va a buscar Un blanco Que está desconectado Si usted tiene corriente Pero no funciona Eso quiere decir que Que tiene un blanco Suelto en alguna parte Y va a estar Inmediatamente Después de que Haya uno que sí trabaja El que sigue No trabaja Ahí entre esos dos Está el problema Así que amigos Ya nomás Conectando este para atrás Conectando este otra vez aquí Ya funcionan Estos alambres Estos Toma corrientes Y eso es el problema Amigos Que yo les quería Traer a ustedes Ok Entonces amigos Está Está El foquito De este lado Prendido El foquito De este lado Prendido Que quiere decir Open Neutral Si tuviera Prendido El foquito Rojo También Si tuviera El rojo Prendido Y el Y el Como estos dos Aquí El 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 de la orilla Amarillo Prendido Y el Y el rojo Prendido Entonces Querría decir Que Están Volteados El neutral Está puesto En donde debe ir El 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 de fase Entonces Eso es lo que quería Mostrarles Amigos Usted Tiene un Open Neutral Aquí Que ustedes Pueden verlo Acá Open Neutral Y Eso ocurre Una de dos Cuando se zafa De atrás El neutral O cuando está Muy flojo Y que se suelta A veces Usted va a usar El multímetro Y va a leer Va a leer Va a leer El voltaje Lo va a checar Con el multímetro Y se va a ver Que tiene un poco De voltaje Ahí Pero no No funciona Entonces Es posible Que el neutral Está un poco Suelto Un poco flojo Está haciendo contacto Y a veces Si a veces No Entonces Esa es la manera Como Como funciona Esto Ahora Este Es el La desventaja Del De los circuitos En serie Porque Si uno De ellos Ya no Funciona El resto Los que están Más adelante En la línea Tampoco van a Funcionar Mientras Que el sistema De Conexión En paralelo Esa Es mejor Y lo vamos a ver En el siguiente Video Que les haga Amigos Y Vamos a utilizar Esto mismo Que tenemos Aquí Pero la conexión La vamos a hacer En paralelo No estoy seguro Que lo hagamos Ahora Pero Lo vamos a hacer Y se lo vamos a Poner en un próximo Video Bueno amigos Pues Espero que les haya gustado Esta conexión Si es así Ya saben amigos Los animamos a que le den like Y que Y que nos lo compartan Con otros amigos Personas que ustedes conocen En sus redes sociales Y también Les queremos decir Que Apreciamos mucho Sus donaciones Amigos Sabemos que En estos días No es tan fácil Conseguir el dinero Pero Apreciamos su generosidad Que pasen Excelente día Su amigo José Luis Que les Dejamos Gracias.